El Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional O la recuperación del mercado bursátil O la reducción de los inventarios de las compañías Pero son todavía indicadores muy débiles Quizás lo positivo para América Latina también es lo que en este momento es negativo Es decir, esa cercanía y esa relación con la economía norteamericana En la medida en la cual la política fiscal sumamente expansiva y la política monetaria sumamente expansiva en los Estados Unidos empiece a dar resultados y de alguna manera estos brotes verdes se confirmen, si en efecto son brotes verdes, el efecto sobre América Latina será mucho más rápido. Europa tiene que confiar mucho más en el arrastre que ejerza Estados Unidos y China que en el propio estímulo de sus economías porque los programas de inversión, los programas de gasto, incluso la política monetaria en la eurozona ha sido bastante más tímida que la practicada en Estados Unidos y en China. Así como en Estados Unidos se anticipa una caída en el 2009 y una recuperación en el 2010, en algunos países europeos se anticipa caídas en ambos años y entre ellos España, Irlanda, Portugal, Grecia, con lo cual la crisis será más profunda y será más larga. Hay otros que no, hay otros donde se espera que a pesar de que los datos hayan sido muy negativos pues que Alemania se recupere en el 2010 probablemente porque está muy orientado hacia el comercio exterior. El indicador adelantado de la OCDE señala para algunos países en concreto, como Francia, el Reino Unido, Italia, un pequeño rebrote en el mes de abril que veremos si se consolida o no con posterioridad. China en particular e India de alguna manera saldrán fortalecidas de esta crisis en dado que sus crecimientos van a mantenerse todavía a ciertos niveles no tan buenos para su reciente historia pero buenos desde el punto de vista internacional y que en ese sentido preparémonos a seguir viendo que el mundo en el cual vivimos habrá un mayor peso en los países emergentes y en particular los países asiáticos aunque también América Latina y esperamos que en el futuro también en África. Gracias por ver el video.